mira amigo aquí te estoy haciendo el diagnóstico ahorita del sensor de la ABS que está trabajando atrás como puedes ver ahí tiene que llegar un positivo y tiene que ver un negativo usa las dos manos, yo le voy a poner aquí ahí está haciendo la prueba ese es el positivo no llega más mira no hay nada entonces aquí tenemos, ese es el positivo si pero no llega más el otro no, más o menos el otro es la masa, pues no llega ese es el que no llega ese es el que no llega nada, mire ese es el segundo, checa el segundo pin y este es el segundo entonces hay que revisar el color rojo, el color rojo hay que revisarlo duda o pregunta, llámeme al 240-354-8897 que te gracias Gracias.